Bienvenidos camaradas, esta es una propuesta sencilla, que el último núcleo de la plaga sea más significativo, es decir, que el último núcleo sea más difícil de derrotar y que a la vez dé mejores recompensas, ejemplo, que este tenga tres veces más salud, pero también pague tres veces más influencia, que tenga más salvajes protegiéndolo, pero también más y mejores recompensas en su interior, es aburrido y anticlimático que el último núcleo de la plaga sea idéntico al primer núcleo de la plaga en tanto de dificultad, si les gusta esta idea, voten por ella, recuerden camaradas, se vota en la flecha hacia arriba y buscamos que llegue a 60 votos en menos de 3 meses o la propuesta sea eliminada, link en la descripción, ya está camaradas, buena suerte.